Para este inicio de año siguen llegando el peaje de Nikia, tuvo un aumento entre 2.600 y 3.800 pesos dependiendo de cada categoría. Otro que aumentó es el peaje de Trapiche, de 10.100 pesos a 10.700 en la categoría 1. Los peajes del norte del departamento todavía no tienen tarifas diferentes, pero en los próximos días sin duda se harán los ajustes correspondientes. Más noticias de interés en nuestro siguiente resumen informativo. Un camión que transportaba combustible se volcó en la vía Neco Cliturbo. Quienes transitaban por el lugar ayudaron a evitar que el líquido causara un daño ecológico. Un vehículo se incendió en la vía Amagá-Bolombolo. Cuerpos de bomberos atendieron la emergencia y controlaron las llamas rápidamente. Las corralejas en Caucasia terminaron en tragedia. 30 personas heridas, 3 caballos muertos y 30 equinos heridos fue el saldo de los 4 días de este evento. En el municipio de Sonzón, 24 personas, 6 de ellas menores de edad, fueron atacadas por un enjambre de abejas africanizadas. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios del municipio. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios del municipio.